Esta obra fue planificada, construida con mucho amor, entendiendo que esta comunidad se merecía un club de esta categoría. Me da mucho placer estar aquí cumpliendo con una palabra empeñada. Y lo que estamos entregando hoy aquí es una obra demandada por muchos años, una obra que hace justicia con la comunidad. Desde el ayuntamiento practicamos un presupuesto equilibrado y hacemos obras en los barrios, hacemos obras en las comunidades del centro de la ciudad, pero también hacemos obras emblemáticas como este club de Quebrada Onda en la zona rural y en los campos. Le agradecemos a nuestro alcalde Kevin Crew, puesto que sí cumplió la promesa que nos hizo en el 2019. Los frutos son los que hablan de uno. Mucha gente habla bonito y ofrece, y a la hora de la verdad no te hace nada. De manera que gracias por esta obra aquí en Quebrada Onda, te lo vamos a agradecer eternamente. ¡Que se siente el aplauso! ¡Aplausos!